La temporada de diciembre fue prueba superada para un Acapulco que tenía menos de dos meses de haber quedado devastado por el huracán Otis. Ahora, el primer fin de semana largo de este año es un reto, pero será positivo puesto que habrá la reapertura de muchos negocios consentidos del visitante. Tenemos apertura de varios lugares, tenemos este medio de fin de semana, tenemos abierto 7.7 con eventos, tenemos soleaje con eventos, cada 15 días nos estamos preparando no solo para despegar los puentes, sino también para generar economía y para generar que el turismo nacional venga cada fin de semana. Que esto ya se vuelva otra vez un hito turístico. Tenemos la cercanía de Puebla, tenemos la cercanía de Guadalajara, tenemos la cercanía con la Ciudad de México, Cuernavaca. En el sector hotelero también hay gran expectativa por el primer fin de semana largo y la zona tradicional levanta la mano para brindar atención y consentir al turista. Yo les comentaba, me decían, oye, ¿cuál es la razón de que ustedes se levantaron tan rápido? Ah, pues es que nuestros hoteles están hechos de cemento, varilla y están fuertes, están sólidos. La estructura quedó intacta de nuestros hoteles. Se volaron los vidrios, algunos, ¿qué serán? Puertas, paneles solares, los tanques del agua. Pero rápido, con el apoyo de toda la familia se levantó. Y estamos ya listos, estamos trabajando al 100%. Pues ahí está, como se puede observar a mis espaldas, el malecón ya tiene otra mirada. El aspecto del Acapulco tradicional, del Acapulco dorado y del Acapulco diamante ha ido cambiando. Por ello, todos se encuentran listos los prestadores de servicios turísticos para este primer fin de semana largo del 2024. Jairo Méndez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.